Ey, vengo loco de la vida, salí por la entrada y entré por la salida Ey, no hay ninguna despedida, que tú te vayas mañana, sé hoy mi bienvenida Sí, vengo revolucionando, porque lo que tú crees yo estoy cambiando Sí, sí, necesitas de ser ateo, hablé con él de arriba y todavía no lo creo Es para los problemas, así la vida no te pesa Si tú escuchas cosas en tu cabeza, pues expresa Escucha las bolillas de mi propia sintonía Se pone con el disco que te sirve hasta la silla Rúmica potenciando, aquel que habla en inglés y en español Con orgullo va atrapando Por todo mi empeño, llamaré a la seño Totalmente en el mundo, yo ya soy el dueño Sí que te des sueño y te levantes Me si me tengo que arrojar con un par de guantes Mejor hablar de cosas más interesantes Así como se lo va a hacer los antes Te cuento y te digo Siempre conmigo Salí en una nave espacial Dejado de mí porque no quise regresar Y ahora siento que sigo en el espacio Soltar el cemento de este palacio Bándote en la mecha Con un aldeo el cambio en la recha Te apunto directo, disparo como flecha Llamo en arrima el paso Se siente quiruxial, te acobro el aguazo Experto en pelarte el mazo Suelto de aquí nomás Cierra mi caso Me declaro muerto Porque en este mundo deseamos ser reyes del muerto Pero no te he perdido Me compro en mi camino Valoro mi destino Pero no solo mi forma está perdido Con tu foco Y el camino me choco Así me he sentado Aplazarme otro poco lentamente Mira como me desenpoco Porque mi vida no es tanto La derroco Te cuento y te digo Siempre conmigo Salí en una nave espacial De cargo de mí Porque no quise regresar Y ahora siento que sigo en el espacio Es el gran cemento de este palacio Oh, 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 yeah Yeah, yeah Oh, 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 na, 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 na Sí Gracias por ver el video.